Rosa Vishuddha Evu Prasya Parishuddha Amayod Valsala Pudri Veeva Jannaniyaya Amaral Bufa Mariyathi Thillaova Rathangai Vata Siddhikindu Enna Sugudda Javam Nirandar Mughi Vittta Prashuddha Mariyathindu Priyapetta Maggadai Amayod Chaenna Dindavila Vishuddha Evu Prasya Amayod Kayaan Sariqinna Javu Malemai Vishuddha Evu Prasya Amayod Amalaya Amatavinarikil Jepamalaya Amatavinarikil Jepamahala Chollininnen Jepamalelu Imari Jepamalayod Eeroi amayod Joe Zhevalu Yeverú oduo, amamma, chulli, marichalum, marakil a ato Paramosi harúvan arigay, yamgol kai tártikyum, vishudtayame, uprasyame ¡Huday! ¡Púrvam! ¡Makkal! ¡Lláam! ¡Ammay! ¡Odáy! ¡Chulli! ¡Llíndo! ¡Marichalum! 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 ¡Marichalum!